Esra, estaba en el barco cuando me has llamado, no dejo de pensar en lo que pasó aquella noche, pero nada, no logro acordarme, recuerdo algunas imágenes, pero Chala no está en ellas, no lo recuerdo, no, ella no está, Esra, voy a volverme loco. Ozan, tengo que contarte algo importante. He seguido a Chala hoy, se vio en secreto en el parque con un hombre, no pude escuchar de qué hablaban, pero estaban discutiendo, el hombre tenía cogida la mano de Chala, se conocían de antes. ¿Averiguaste quién es ese hombre? No sé quién es, nunca lo había visto antes. Chala le dio un cheque, pero el hombre lo rompió, lo tiró y se fue. Cuando se marcharon fui para ver si podía averiguar quién era y recogí el cheque, no había ningún nombre. Le dio un cheque. Obviamente está tratando de deshacerse de él, sino para qué iba a darle un cheque, ¿verdad? Se acabó. Ozan, Ozan, ¿a dónde vas? Párate y piensa. Cuando vayas y le pidas explicaciones sobre esto, ¿crees que Chala te va a decir la verdad? Ella jamás reconocerá absolutamente nada. Sé que no lo hará, pero no puedo quedarme sin hacer nada, tiene que darme una explicación. No la conoces en absoluto. Ella es capaz de cualquier cosa. Está bien. Está bien, Esra. Estoy a punto de volverme loco. Tengo que ir a hablar con Chala ahora mismo. Tengo que decirle lo que sea a la cara. Ozan, por favor, tienes que mantener la calma. Si te dejas llevar y vas ahora, solo conseguirás hacernos daño. ¿Qué pasará si vas a hablar con ella? Ni descubrirás la verdad ni Chala se va a divorciar de ti. Cálmate. Pero entonces, ¿qué hacemos, Esra? No quiero esperar más. No vamos a esperar. Creo que tengo un plan. Ozan, ¿no crees que te has pasado un poco? Lo he hecho para que fuera creíble. ¿He ido demasiado lejos? Bastante. Me contuve para no ponerte en tu sitio. A ver, ¿ahora te vas a enfadar por esto? Sí, por esto y porque no aguanto a Chala. Vale. Dime, ¿qué ha pasado? ¿Se lo ha creído? No deja de preguntarme por qué he cambiado de opinión, pero parece que está muy feliz. Ya veo, así que está feliz. Esra, fue a ti a quien se le ocurrió esta idea. Yo habría ido a hablar ya con Chala. No me estarás haciendo responsable de mi papel en el plan cuando fue a ti a quien se le ocurrió, ¿verdad? Ozan, no tienes que interpretar el papel de tu vida. ¿El papel de mi vida? Bueno, ya es suficiente, Ozan. ¿Has hecho ya algún progreso? Va bien. ¿Tú recuerdas el contacto Ebru-Trabajo? Mientras desayunábamos volvió a llamar, pero Chala no cogió la llamada. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa, Esra? ¿Cómo te atreves a preguntarme qué pasa? ¿Es que ahora desayunáis juntitos los dos? ¿Qué otra cosa íbamos a hacer? No lo cuentas todo, me sueltas cosas poco a poco. Mejor dímelo todo junto y así podremos estar en paz. ¿Pero qué quieres que haga, Esra? Si esta situación te pone tan celosa, ¿por qué me pediste que lo hiciera? Está bien, está bien, perfecto, Sam. Vale, no sé para qué abro la boca. Es imposible hablar contigo. Ya estamos. Bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Chala no pierde el teléfono de vista ni un momento. No hay forma de que lo suelte. Le da miedo contestar cuando estoy con ella, pero en algún momento se despistará y yo estaré esperando. Entonces, habrá que tener paciencia. Espero que no tarde demasiado. Todo va a salir bien. Esra, no te preocupes. Vamos, vamos. No estés triste, ¿de acuerdo? Recuerda que te quiero. Esto acabará muy pronto. Confía en mí. Buenos días. Buenos días. ¿Interrumpo algo? He oído que has comprado una casa preciosa. No me importa ninguna casa si tú no estás en ella, Esra. Además, ¿cómo te has enterado de que la hemos comprado? Hoy fui a comer con Sinari, me lo dijo. Así que hoy has comido con Chinar. Así es. Tuvimos una reunión y cuando terminamos fuimos a almorzar. ¿Ah? ¿Osan, te importaría echarme una mano con esto? Está bien, claro. Esra, no deberías ir a ninguna reunión con Chinar. No sé si te das cuenta, pero eres mi ayudante, no la de él. Ya lo sé, pero no puedo abandonar todo el trabajo que he hecho como si nada. Lo he hablado con Chinar y ahora solo somos amigos. Tenemos un trato. No va a pasar nada entre nosotros. Chinar está enamorado de ti, no quieres ser solo amigo tuyo, no seas tan ingenua. Oye, ¿podrías ocuparte de tus asuntos? Creo que ya tienes bastante con lo tuyo. Como me hagas abrir la boca, te juro que no paro hasta mañana. Mira que eres pesado. ¿Ah, sí? Vale. Está bien, llevas razón. Sabes lo que tienes que hacer. Yo confío en ti. Vale. Osan, apártate. No me dejas ni respirar. Te amo. ¿Qué quieres que haga? Que me ames desde lejos y que guardes las distancias hasta que esto acabe. Cuando esto termine, no tendrás excusa. ¿Qué harás entonces? Osan, vete. Márchate. Yo acabaré de recoger. Fuera. Venga, 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 venga. Está bien, me voy. Cada vez que pienso que te he enviado a vivir con Chala, me pongo enferma. Terminará. Todo esto se acaba. Falta poco. De sustero. Vete ya. Venga. 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 Osan, hemos venido. Pero para nada no viene nadie. No es una coincidencia que haya venido aquí en cuanto me fui. Esra, hay que tener un poco de paciencia. Esperaremos a que se haga de noche, si es necesario. Llevas toda la razón. Vamos a jugar a algo mientras esperamos. ¿Cómo qué? ¿Al veo-veo o algo así? Vamos, Osan, no digas tonterías. Hablemos de los cumpleaños. Esra, ¿ya estás con eso otra vez? ¿Cómo que otra vez? Dime qué le regalaste. ¿Me estás hablando en serio? Por supuesto que hablo en serio. ¿Qué le regalaste? Bueno, estoy segura de que Chala todavía guarda tu regalo. Era un collar muy bonito. ¿Qué collar? ¿Qué collar? No digas tonterías. ¿En serio? ¿Qué? ¿Por qué te haces? Esra, se me olvidó que le había comprado un collar. ¿Qué podía hacer? ¿Ir al cumpleaños sin un regalo? Olvídate de los cumpleaños de los demás y acuérdate solo del mío, ¿te parece? Ah. No sé si te has dado cuenta, pero llevas un rato sin parar de hablar. Y recuerdo todo lo que has dicho porque te quiero. Esra, tomemos un poco el aire y hablemos. No podemos darnos por vencidos. Sé que Chala se ha dado cuenta de que la seguíamos. Por mucho cuidado que tenga, acabará cometiendo un error seguro. Usan, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estoy cansada, no sé si quiero seguir adelante. Mira, yo mismo lo escuché. Esra estaba hablando con alguien. Sé que hay algo, lo sé. Esra, no nos hemos equivocado. ¿Cómo que no nos hemos equivocado? Ya lo viste, solo era una reunión familiar para almorzar. Esto ha sido una pérdida de tiempo. Qué va, Chala jamás cancela sus reuniones. Se enteró de que la estábamos siguiendo. Ha sido Chinar, seguro. No digas tonterías. ¿Qué tiene que ver esta situación con Chinar? Él no sería capaz de hacer eso. ¿Cómo puedes confiar tanto en Chinar? ¿De verdad crees que le conoces? Al fin y al cabo, él y Chala son mellizos. ¿No fue Chinar el que me dio hace unos días para que tú volvieras a la empresa? ¿Crees que lo hizo por eso, porque es buena persona? La empresa se estaba hundiendo, lo hizo por ella y para salvar su pellejo. Usan, dime qué habrías hecho tú en su lugar. Esra. Créeme. Usan, confío en ti, pero en este momento no sé qué creer. No sé dónde estás, pero tienes que venir. Tengo que decirte algo. ¿Qué ocurre, Musa? Por teléfono no. Tienes que venir y verlo con tus propios ojos. Está bien, ya voy. ¿Qué ha pasado? Musa quiere que vaya a la oficina inmediatamente. Muy bien, vamos. Ahora tenemos que mandarle el archivo a Korai para que lo revise. Ya lo he hecho, Usan. Por cierto, he visto hoy a Chinar cuando venía para acá. Estaba bastante raro conmigo. ¿Cómo que raro? Me ha preguntado si le estaba escondiendo algo así de repente. ¿Y qué le has dicho? Le he dicho que claro que no, que le iba a decir. Entiendo. Pero, sea lo que sea lo que esté haciendo Chala, Chinar también lo sabe, Ezra. No lo sé, Usan, no lo sé. No creo que sea capaz de hacer esas cosas. ¿No le crees capaz de hacer esas cosas? ¿Tu amigo Chinar esto? ¿Tu amigo Chinar lo otro? ¿Alguna vez en tu vida me has protegido a mí? ¿Alguna vez me has protegido así? Usan. ¿Qué? No tientes tanto a la suerte, por favor. Si escribiera todos los errores que has cometido, nos quedaríamos sin papel. Creo que deberías de estar dando gracias de que yo siga aquí a tu lado. ¿Qué errores he cometido? Dime qué he hecho yo, a ver. Sí, he cometido errores, cierto. Es que me has cabreado. Eso es. ¿Qué? ¿Dices que yo te he cabreado a ti? Claro. Perdón por interrumpiros. Nada, Musa, nada pasa. Llegas en el mejor momento. Buenas noticias. He encontrado la dirección. ¿Cómo? Bien hecho, Musa. Tenemos que encontrar a este Mert. Ya vamos tarde. ¿A dónde vas? ¿A qué te refieres? Yo os voy a acompañar. ¿Y qué vas a hacer allí? Usan, estoy en mi derecho de enterarme de todo. No pienso discutirlo. Es que tiene razón. Silencio, Musa. Usan, esto dice que giras a la izquierda. Vale, voy a aparcar aquí. Esra, tú quédate en el coche. Yo vuelvo ahora. Ay. ¿A dónde vas? Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde te crees que voy? No se puede ser más cabezota. Ah, se supone que es aquí. Vale. Está abierta. Abierta. Pues entremos. No se puede ser más. No se puede ser más. No se puede ser más. No y es más. Buenno. Vamos a ver. Buenos días. Estamos buscando a Mert Valkyr, pero creo que nos hemos equivocado de casa. Ah, no, no se han equivocado. El señor Mert vivía aquí, pero se ha ido. ¿Que se ha ido? Sí, yo soy agente de la inmobiliaria que se ocupa de esta casa. Vine a revisarla, porque se va a volver a alquilar. Vaya. ¿Sabe usted dónde vive ahora? Pues no lo sé. ¿Por qué no le preguntan al señor Mert? No sé cómo contactar con él, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Lo que pasa es que yo tenía su número, pero lo he perdido porque no lo guardé bien cuando me lo dio. Había comprado una pieza preciosa en una subasta. Veníamos a entregársela, pero no vamos a poder. No vamos a poder hacerlo. Pues, lo cierto es que yo tengo el número de Mert. Como ustedes me dicen que lo han perdido, yo se lo puedo dar. Necesito que esperen un minuto. Voy a por mi móvil. Una subasta. Sé que colaría bien, porque como es rico... Eres genial. Muchas gracias. Ya está. Aquí. No. No responde. Llama otra vez. Tienes que insistir. Sigue sin cogerlo. Creo que sabe que soy yo. Bueno, pues nada. Ahora él también tiene tu número. A lo mejor te llama él. ¿Por qué haría eso? Pues tal y como yo lo veo, las cosas no están yendo de la manera que le gustaría. Sí, eso es verdad. ¿Y vas a volver a casa? ¿Y a estar con Chala como si no pasara nada? Sabes que tengo que hacerlo. Bueno, mientras tanto, seguiré buscando a Mert. Esla. Siento haberte arrastrado con todo esto. ¿Te ha gustado lo del número? Por eso estoy enamorado de ti. ¿Qué haces tú por aquí? He venido a hablar con Elif sobre lo de la beca. Ya. Parece que no se va a ir. Es muy cabezota. No es ser cabezota. Es amor. Cuando queremos a alguien, lo queremos. Ya, claro. Pero lo que ella dice tiene mucho sentido para mí. ¿Sabes qué me ha preguntado? Que si pudiera volver atrás, ¿a quién elegiría? ¿A la empresa o a Esla? ¿Y qué le has dicho? ¿Tú qué crees? Ah, claro. De esto ya me sé la respuesta. He ganado varios puntos ahí, ¿verdad? Pues sí, los has ganado, es verdad. Pero sigues estando en negativo, sigues estando bajo cero. ¿Por qué? ¿Qué más da por qué? Tenemos muchos problemas. ¿Tienes hambre? ¿Te preparo algo? No, Esla, estoy lleno. Gracias. ¿Estás lleno? Sí. Claro, ya has comido en casa. ¿Cómo estaba la comida? ¿Estaba rica? ¿Te has llenado el estómago? Te lo digo en serio. No sé por qué sigues sacando este tema. No sé si lo recuerdas, pero fuiste tú la que dijo que sería una buena idea. Fuiste tú. Vale, Ozan, ya me callo. Calla. Eso. ¿Qué habéis hecho? ¿Solo ha hablado? Hemos hablado. ¿Y? Le he preguntado por su ex prometido. Ha hecho como que no sabía nada. Me ha mirado a los ojos y me ha dicho que no lo ha vuelto a ver. ¿Cómo? ¿Sigue mintiéndote sabiendo que la estás siguiendo? ¿Cómo puede ser una persona tan mentirosa? Exacto. Tenemos que dar con Mer de una vez. Si lo encontramos, por fin lo solucionaremos. Espero que sea así. Qué harta estoy. ¿Cómo es capaz de mentirte de esa manera sin sentir nada de nada? Así es. ¿Necesitas ayuda? ¿Qué estás haciendo? Sal de aquí, sal, sal, Ozan. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasa? Haz el favor de largarte. No me hagas recordarte tu estado civil. Vamos, vamos. Vale, pero espera un momento. ¿Qué? Una cosa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Ha sido un besito de nada. La gente te besa en las mejillas. Te he besado en la mejilla. Si alguien lo ha visto, no pasa nada. Te he besado en la mejilla. La mejilla está bien. La mejilla está bien. Voy a... Adelante. Esra, buenos días. ¿Qué es esto? Ozan, mira. Mira esto. Hay un torneo esta noche y él también va a jugar. Estará allí hoy. Podemos ir a por él. ¿Dónde lo has encontrado? Lo ha visto Saino y por eso te lo he traído. Ozan, vamos, no lo mires más. Casi me pilla Chala. Tenemos que irnos. Tengo una idea mejor. Voy a ir allí con Chala. Y vemos qué hacen cuando se vean el uno al otro después de tantas mentiras. Vale, pero Chala no va a ir hasta allí. No le diré a dónde vamos. Vamos, Ozan, vamos. Ozan. Ozan, ¿qué es lo que pasa? Ozan, cálmate. Justo estaba pensando en ti. ¿Por qué no me has llamado? ¿Cómo voy a hacerlo? Me han mentido, me han mentido a la cara. Mira, Mert dice que iba detrás de Chala y que Chala no le correspondía. ¿Te lo crees? Bueno, para, vamos, siéntate. Dime, por favor, ¿qué ha pasado? ¿Se han enfrentado los dos? Claro que sí. Han hablado. Chala se había asustado al principio. Pero luego Mert me ha contado muchas mentiras. Que Chala no sabía nada del accidente y que iba detrás de ella. ¿Y por qué han actuado como si no se conocieran el uno al otro? Es mentira, ya te lo digo yo. Esra. Chala estaba asustada. Nada de esto tiene sentido. A lo mejor te está diciendo la verdad. Nosotros también podemos equivocarnos, ¿no? Queríamos creer que era otra cosa. No hagas eso, no lo hagas. La otra noche le pregunté a Chala sobre su ex prometido. Y no me dijo nada. Tuvo muchas oportunidades para contármelo. A lo mejor... A lo mejor nada. Esra, si no tuviera nada que esconder, si todo es como Mert me ha dicho, ¿por qué ella no me lo ha contado? No lo sé, Ozan, no lo sé. Era el único que nos podía decir la verdad. Hemos llegado hasta él y ahora cuenta esa mentira. Claro que son mentiras. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Hay algo más que podamos hacer? Claro. Hay algo más. Una prueba de paternidad. Se puso muy nerviosa cuando lo dije. ¿Por qué se pone así si no esconde nada? ¿Cuándo le hacen la prueba? Mañana. Iremos y se la harán. Voy a quedarme en el barco hasta que esto termine. Y se va a acabar ya. No, no. No, no. Guau. No. No.